Tengo oro por ahí abajo, macho. ¿Oro? No, otro. Ah, yo tengo oro. ¿Cierto? ¡Más! Eh, yo lo amigo soy 6 más de ir con un novio, si es no mi canal, bienvenido y si no también, estamos aquí con la serie de Minecraft, a ver que me den ideas, señores, ideas, 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 ideas. ¡Idias, ideas, ideas, ideas! ¡Idias, ideas, ideas, ideas! ¡Idias, ideas, ideas, ideas! ¡Porque aquí hay agua! ¡What! ¡Oh, Dios mío, qué chulo! ¿Es un ascensor? Es un ascensor. ¿Es un ascensor? Pues aprovecha el bug, tío. ¡Aprovecha el bug, tío! ¡Aprovecha el bug, tío! ¡Pues no te puedo quitar! Pues no te puedo quitar. Pues no te puedo quitar. Pues no te puedo quitar. Ah, vale. Yo quiero jugar a la música. Yo no. Tú y todos, Mario. Tú y todos. Quítate la... Pobre horno. No os da pena. El horno. ¿Qué horno? El horno es especial. ¿Qué sí? Métete en tu caberna. No tiene... Ah. De Muji. Que nunca... Oye. Tu cuerpo ha desaparecido. Yo lo sé. Quiero estropearlo, tío. No. Voy a aprovechar a picar piedra, porque la necesito. Para ti. Y quiero saltar encima y estropearlo todo. Sí, se estropea. Basta. Me necesito piedra para completar mi casa, tío. Mucha piedra. Mucha roca. Ahora te encuentras... Ahora te encuentras un respawn. Como te lo has hecho a ti. Es que tienes un ojo. Yo es que para respawn, tío, es cavar un poco y enseguida se encuentro. O sea, estoy yo tirando los creepers y me paro de repente en un punto de la caída, ¿no? Sí. Y como una vez pico... Uno, dos, un respawn de zombis. Eh. ¿Tienes Skype? Vale. Eh... ¿Podemos jugar tú y yo si no puedes te a la Minecraft? Eh... Vamos a jugar bastantes más. A la Forza Lambie. ¿Quién es? José Dado. ¿Tú tienes la corte? Ah, y tengo que poner esto, tío, si no. Ah, vale. Justito. Necesito que me haga algo. ¿Qué? Hace macetas. Para flores. De flores. No quiero macetas. Para hacer muchas. ¿Cómo es así? Sí, vale. Y las macetas eso hace como un cubo. Yo creo que yo. ¿Qué pasa con esta? ¿Es de noche, tío, en serio? Está jugando al tiempo. Es la única. Es la única. Es la única cosa que te dices. Ah, simplemente te dará un poco. ¿Por qué nieva en el mundo? No me gusta la nieve. Es blanda. ¿Y qué te gusta, el negro? Sí. ¿El negro o los negros? El color negro. Ya, me parece. Tu madre. Venga, solo necesito completar esto. Y... Estoy seguro. Estoy seguro en mi casa. Estoy seguro en mi casa. Bueno, casi. Excepto la puerta. La puerta. Están seguro. No, pues mira, es una puerta cerrada. Ah... Pero las también las duelen romper. Pero tardan bastante. Y yo me los cargo si eso. ¿Qué? ¿El Minecraft o dónde te lo has descarado? ¿Pero tengo preguntas? ¿Pero preguntas? No sé si se lo ha comprado. No sé. No me veo. Estoy ahorrando dinero para comprármelo cuando salga la 1.8 o 1.7. No sé. Pero... Yo ya tengo ahorrado, macho. Eh, Lucia, ¿qué haces aquí sentado? Lo siento, Mari. Eres buen amigo. Calla, Genaro. Pero... Utilizamos las de nieve que son chulas, ¿sabes? Bueno, está bien. Solo para hacerte callar y no para hacerte contento, sino para hacerte callar. No sé callar. No sé callar. No se va a difundir la ley Luya. No, tío, es que si no... ¿Sabes que es el Aleluya? Sí, sí, tío. Todos lo sabemos. No lo has contado ya antes. ¿Tú lo sabes? Yo no sé en qué puede pasar. ¿Sabes que es el Aleluya? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es el Aleluya? Aleluya. ¿Pero qué es el Aleluya para mí? ¿Para ti o para mí? Para mí. ¿Para ti? Yo qué sé. Tío, el verde. Y el verde. ¿Y por qué no dices Aleluya? Porque me da la gana llamarlo. Aleluya. Es como si yo te digo por qué llamas al Rubio o no lo digas. O que se llama así. Básicamente. ¿Se llama Rubén? ¿Se llama Rubén? Ya, por YouTube se llama Rubios y se llamará Rubén para siempre. Hasta... Hasta que Willy le surpa de Cristo. Igualmente. Espero. Ya estoy a esperarme lo más grande. Aunque no sea grande. Es decir, yo no sé. Me estoy poniendo nervioso que trata anime, tío. ¿Sabes que me di cuenta, tío? No, por aquí no puedo subir. No me preocuparé. Sigo sin tener antorchas. Hierro. 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 Yo tengo suerte con el hierro. Me los voy a encontrar. El hípico. Carbón. Bien. Yo resto. Ya me encontraré. Yo cuando consigue equiparme un poco, me bajo a la cueva que hay aquí abajo. A los tres bloques. A los tres bloques. Hierro. Yo cuando me pique un poco, me subo a la... Me bajo a la cueva de abajo. Sí. Bajo abajo. Bajando abajo. Soy español. ¿Algún problema? Tío, pero bueno. Esto nunca se hace el día, ¿o qué? Loble. A ver. Quiero comprar una cosa. No puedo hacer trampas, eh. Que nadie piense que voy a hacer trampas. Que nadie piense que voy a hacer trampas, eh. ¿Dónde estaba el... No sé, a ver. El reloj. Ah, vale. Está a punto de amanecer. Bien. Ya está. No he hecho nada, eh. Luego puedo enseñar que no he cogido ningún reloj. Veis? Ningún tipo de reloj. Simplemente estaba mirándola ahora. Lo que parece que estaba a punto de amanecer. ¿Qué tipo? ¿Me echabas de menos? A ti. Sobre todo eso. Gracias. Gran amigo. Amanece, no amanece. Si acaban mirándola lo ponía que estaba a punto de amanecer. Eh, no, 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 no te he visto, no te he visto, no te he visto, no te he visto, no te he visto. No, 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 no. ¡Dejo de mi casa! ¡Dejo de mi casa! ¡Dejo de mi casa! ¡Dejo de mi casa! Teflow, haz como el Teflow, venga. Teflow, power. Aquí, aquí. ¡Ah, a ti he p competition! ¡Ah, aah! ¡No! ¡Qué coño! ¡Pum! Ven a mí que va a hacer pum. Cállate. ¡No me se agafe! ¡Me suena el pum pum de mi corazón! ¡Doble radia me caerá! Bueno. ¡A la arriba! ¡Voy en... voy en creeper! ¡Voy en creeper! Por aquí, por aquí. ¡No me voy a ir cerca! un bañito no lo que pasa te vas a morir bonito arriba hay una araña a mi huerto creo que es eso porque hay otra vez creepers tío otra vez ahí porque no pueden esqueleto es un esquelético es que le pico y estoy sin armar no 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 donde ha aparecido el creeper de donde ha aparecido el creeper de la espalda si es que todo el rato me aparecen en la espalda tío así de la nada ¿quieres eso a killer creeper 55 lo gustaría mucho? lo aparecieron creepers de la espalda ¡Los de pólvora! ¡Los de pólvora! ¡Pólvora! 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 ¿Qué pasa? no me gusta nada ¡El aleluya se extingue! ¡Coge el borrach neb! ¡Coge el borrach neb! Estoy muriendo de hambre Tío tienes 15 biletes Ah sí También la verdad es que es cierto tío Se me olvidó que haya cazado cerdos Se me estaba pensando en la otra serie ¿No te acuerdas? ¿Qué le dice cerdos? ¡Cerdos! 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 ¡Otra! 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 ¡Cerdos! Esperate que va por el bloque Esperate que aquí hay que ser ahorradores Como para no Estoy bajo de recursos tío Son de contra cifiletes Sí, pero no tengo madera No tiene madera en Minecraft y pecado Cuidado Si el master pica con una bola de nieve No tengo hacha Me da igual Por eso el pico tío Cuidado Cuidado que eso es peligroso Cuidado que no salten bomb más radiativas ¿Me estás agafando? No No, no, no Me estás agafando Me estás agafando Me estás agafando ¡Me quieres agafar! No O sea, tú me quieres agafar, ¿eh? Si eso es lo que quieres Si eso es lo que quieres, ¿verdad? Que no Que me quieres agafar, ¿sí? Ah, me estás agafando ya ¡Hala! Ya está, ya está Vas a morir Vas a morir Vas a morir Vas a morir o vas a hacer nada para evitarlo Viviendo Así vivo no es por morir ¿No? Mario, ¿eres tonto? Tú más Ay, no entiendo Mario Bueno, ya lo sé Mario, no hace falta con ruedas ¡Oh! Chopo Chopo, tío Chopo Con todo mi permiso Necesitas un chopo Un buen chopo Si Mario estos últimos días Mierda, me he tomado la mano Fuck time ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Eso es mi carro! ¡Es un tan peligro! ¡Mírala! 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 ¡La puerta de Alca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, haces al zorro! ¡No! ¡Espera! ¡¿Qué ha visto ahí, tío?! ¡¿Qué ha visto ahí?! ¡¿Qué ha visto ahí?! ¡¿Qué ha visto ahí?! ¡¿Qué ha visto ahí?! ¡No! ¡Mírala! ¡No! ¡No! Podrías haberme roto por lo menos el carbón, ¿no? ¡Hijo! ¡Hijo de hecho! ¡Hijo de hecho! ¡Oh, también se ve donde te da la gana, macho! Sí, no lo entiendo ¡¿Qué cojones, eh?! ¡Estás empecé dando una cueva! ¡Hierro! si lo he visto también yo escucha cállate si no no escucho me da igual quien haya sido como el acero le mato no mario tengo que hacerlo tengo que hacerlo mañana o esta tarde carbón hierro murciélago por dios yo tengo un murciélago de mascota en serio tío sería más rabioso bueno vale dejámoslo se me acaba el problema porque este es los murciélagos que potaciones poner ya cállate murciélagos cállate tío si hay un esqueleto aquí cerca donde es cuando se va a piñeca ahhh te he visto tío pillado por ti y por nuestros compañeros ostia no 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 mierda me he encerrado mismo vamos vamos más otro esqueleto acabado de tío no 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 bueno esta vez no ha habido más es que veo que me van a caer aquí dentro y van a decir y van a decir y voy a evitar que suban aquí mierda por lo menos ya está a mi me suena exiluación a mi me suena el psx de ese creeper me explotará en toda la face porque a mi pues hace un maldito remake hace una parodia de esa canción y ya está tío lo deja de cantarla porfa no eh digamos en progresión lo he notado no me faltaba hierro si par 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 Oh, Dios mío, se ha bugueado Se estaba liando Se estaba liando ahí Es que el creeper me ha salvado No, un respawn de arañas, no, por Dios Cualquier cosa menos eso Bueno, menos un respawn de creeper Eso sí que no lo quiero ¿Te imaginas un respawn de creeper y de repente te aparecen cuatro creepers y de la nada? Qué chulo Ah, bueno, espera, eso ya me ha pasado Hola Hola Hola, guapiño de cara ¿Qué tal estás? Otro esqueleto más, un guapiño de cara más Es el capítulo que les llamaré para mí, el escondite Porque dos se esconden Vale, guapiño de cara No, 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 no No, 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 no No, tú no Hola, amigo No, lo sabía ¿Pero cómo ha sido eso, tío? Que me ha parecido la nada Suerte que he puesto el creeper me enterado Ahora encontrar la casa No se va a ser el problema Uy, se está aquí mi casa ¿Ves? Pues eso siempre suelo poner la mensaje de creación Nada más empezar ¿Cómo siempre aparece a mí mismo? Suerte No, tío, si está aquí, mi casa Bueno, a ver, vamos a hacer lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer con vegetal Tenemos que quitar la de Beto Vamos a gastarlo Con la de hierro Bueno, por lo menos ya no tengo ni hambre Ya no tengo hambre Ya no tengo que comer las chuletas tranquilo yo tenía aquí madera todo el rato y no me he dado cuenta pero venga que madera lo que tengo aquí un pico de hierro lo que tengo ahora una espada y te llevas el premio a no espera no hay premio lo siento que más puedo hacerme a mario una pala sí puede también en cada día sí más bien pero sí es un pecado no no es pecado ese es la maravilla qué sonado es que hay gente que no tiene para comer y paga por el twitter que sabéis que va a ser listas hermanos rubius en la una del diario así porque no se puede ser especial tendría que salir muy red muchas veces más efectos ya podría hacer brotes pero sabes que voy a tirar aquí no quiero replantar soy tan malo que no replanto bien dale un chopo de mi parte dale un chopo de mi parte que ya me la has dado tío mentira me la has dado a mi si se ha oído tío si se diferencian los chopos de cada persona a ver esa es la chopera esa es tu chopera macho esa es la chopera del amigo mío este te va a dejar yo ¿alivinas de quién? ahora mismo ¿a qué vamos a hacer? a ti como no te calles ¿alivinas de qué has hecho vos? mío ¿o de Alex Gerardo? hurga que hurgas en la nariz 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 yo iba a decir otra cosa pero bueno si quieres decir eso utiliza el polvo de hueso ¿qué polvo de hueso tengo tío? ¡ah! vale no me he dado cuenta la verdad o sea me... gracias no hay nada pico hoy la pico es especial o sea tengo un huerto hecho de tierra de madera y de roca y una casa de chave una casa de roca y ladrillo bueno un poco ladrillo solo y tierra ¿dónde? en el suelo mentira es verdad parkour a tope de power y de nieve ¿qué pasa? madre mía menos precios la nieve pues eres especial bueno yo me voy a hacer que ir chavales ¿en serio? oh qué pena como si nos hicieras tanta falta haz una doble puerta de seguridad ¿para qué quiero eso tío? decidiré proteger también mi huerto ¿sabes? ¿lo uso a mí? no ¿qué quieres decir? hoy veo siempre que es preciospicio soy la fregoneta que simplemente no te necesito hombre para juegos de hambre sí coge la fregoneta coge la fregoneta para coger un maracotón bueno hasta luego people hasta luego people yo voy a dejar esto ahora vuelvo adiós 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 monje anda si el clipe me tío tío el clipe me había explotado la salida ¿en serio? sí la de aquí que me explota allá abajo pues me había roto esta piedra de aquí y tenía que volver a ponerla pecado amaguitos clipe siempre apareciendo de la nada como que me mató hace un momento uy casi me cae con arena compacta se llama arenisca y se pica con una ¿con qué? con el pico ya lo sabía no es que lo estoy picando con el pico vale quito un antón a alguien que le anda si el lava y porque no hay una lava lo sabía anda si por aquí hay escuridad a tope no no esquelético huesitos que tal no sé por favor hola a cuánto llevamos bueno 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 oh no 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 tú no tú no tú no tú no tú no tú no me das nada interesante tío tú malo tú malo te has dado cuenta que tengo dos huesos más sí más estás pesadito hoy chicos ¿qué es lo que tengo que tengo aquí un zombie y tengo otro por ahí abajo macho oro no otro ah yo tengo un oro quieto aquí el más aquí hay un zombie con una gas a macho a ver si ya me deja ahí i no falles no piensas ririendo por allá ¿dónde vienes tío? ese es el guisea hielo ¿dónde vienen tíos? de aquí que sonado sí, estétrico, ¿verdad? ¿qué? que estétrico, aunque sí sí carbón y hierro mucho hierro para hacerme una armadura de hierro nunca quiero ser feliz creo que he dicho nunca ser feliz nunca busque ser feliz no yo siempre soy feliz soy feliz también muy bien quiero si espero cuando te traigo loco en mi net llegamos tú de duda tiene ¿ahora le llamo a Emilian? no mis padres fastidiando la grabación de los tiempos en miércoles ¿verdad? lo dejamos el tío que está buscando eh, algo que mi netra ¿pero qué es? que a lo mejor lo sé acabo de oír algo bueno, tengo que hacerme una salida ¿qué era? adivina no lo sé ¿cuántos aliados tiene que haber para que aparezcan los golems de hierro? ah, ¿cuántos? 15 15 ah, lo paso de que hay un gol de hierro muy bien ¿eh? ¡hierro! ya lo sé tío tan grande la lavó y... nouu guapillo de cara no ¿veis? porque no quería la lav... ya la lavó para quemar cosas pero yo no quería quemar nada para que te haya luz no, esto es carabón es que a mí yo me gustaría el día de los bonitos así tan... creo que en el nombre de mi canal por mario especial mario es especial deja de cambiar el nombre de tu canal todo el día yo cero a lo mejor en un templo escondido porque hay eso y eso no es muy común en una mina no te caigas en el único ojo que hay hijo mío ya está seguro que no me caigo pero esa arena ahí puesta esa manera no me entra mucha confianza por si te cae la arena no por esa arena compacta vamos que no va a caer no va a caer la verdad la verdad es lo que es interesante en minecraft va con el llano veamos que cae de aquí hace el típico tuco de la antorcha oh dios mío no he sido yo, me has gritado en toda la oreja, me has dejado medio sordo carbón ahí, tengo suficiente carbón bueno, vamos a subir a mi casa veamos nooo, de noche no la noche es mala en minecraft sí yo la voy a darle también es decir ¿y por qué no te haces un mirador? es decir, pones unas escaleras eh, tío, ya pones escaleras cuando tenga ganas yo por ahora voy a tapar el techo el techo el techo el techo, sí claro, fue el techo el techo, de la tesalia no, el techo, pero con ese tesalia, tenemos uno tesalia ah, de Pokémon fan de Pokémon número cuatrocientos mil millones soy yo o se ha abierto la puerta sola luego lo vemos en la noche es que de repente se ha abierto la puerta se habría oído, tío creo que has visto, ¿lo has visto o lo has oído? lo he visto y lo he oído Herobrine es lo que tiene, Herobrine si, Herobrine no lo he invocado, tío no lo he invocado, ¿cómo va a estar aquí? de visita bueno, creo que vamos a acabar por aquí el video cuando termine de poner mi pecho mi pecho mi pecho mi pecha que pechamen tienes, sí que pechamen tengo que poner antorchas que te quedas sin luz sí tengo que aumentar a tres pisos no, quiero dos antorchas, tío eh ya no necesito el agua del río ahora tengo hierro para hacerme un cubo me voy a hacer más alejado del agua del huerto, tío me voy a hacer nada más salir aquí hace un huerto de... hace un... un pozo de agua infinita ah, no me digas, seguro que quiero el cubo para ir llevando todo el rato desde el agua hace daño, hace daño, hace daño te dan telas no, no hagas copeta ahí que te ganas un chopo, eh, que te ganas un chopo no hay quien se lo gana mal, eh ilumina tu house uy, te has pasado la puerta, lo has visto ojo, el hierro el ferro que arregle vale, dejémoslo te acabas de superar a ti mismo en estupidez, tío se está quemando un zumbi no me trañas de ella quiere entrar en tu casa que te rompe la puerta que me ha gustado hacerla jajaja tarde de día bueno, vamos a ver el huerto se ha recibido algo da igual, va a crecer algo, seguro si, si uah, tengo otra parte del techo va de igual, si va esto es provisional si lo voy a quitar ahora mismo ahí ya está zanahorias están te he dado hume en serio? si, a veces da una, a veces da ninguno perfecto, se me ha dado tres perfecto, quita mal la tosia aquí me voy a hacer un cubo me voy a por agua y me voy a hacer un buen huerto que esto es una mía me voy a hacer aquí eso va a ser luego para cuando vaya a pescar no sabes que me quiero hacer ahora, no? hace un cubo mientras y no contento? si que venga la vida que tenga el amor no se canta el problema no? había que hacer algo eso me ha gustado quiero ver como de donde caen solo por esta vez happy al agua en serio? si, en todo el agua ah no, en el hielo en todo el hielo tío fíjate, por ahí hay hielo, por aquí hay agua cerdo, cerdo si, lo he visto me voy deslizando por el agua como un buen deslizador ehhh, vas más rápido si pones agua sobre hielo da igual lo he probado y es mentira no me digas, estoy yendo por ahí seguramente por nada uuuh, 3 hay más tío haz bloques haz bloques haz bloques así consigues un snobgole y así ¿sabes para que sirve? si, ya me lo has contado necesitas 2 bloques de nieve con lo cual son 8 bolitas de nieve y una cabraza y como vas a llamar a tu ¿a tu Warren? ¿lo puedo llamar? no ¿ah entonces? no, pero es que yo por ejemplo a los que yo hago los llamo muñequillos Perico 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 así se llamaba mi perro, que amor ¿cuánto el pernito? sí ¿ah, sí? ¿en serio? sí ¿de verdad? sí ¿seguro? pregúntaselo a mi madre vale, no hay falta eh, pero yo que tú haría vallas para que no se saliera porque estos van por libre ah, haría uno por libre y otro encerrado ¿eh? que voy a hacer uno por libre y otro no ah si sabes lo que te digo uno encerrado y otro por libre sí, el de por libre va ahora mismo eh, pero no les pongas es decir, eh, pero el agua es malo para ellos ¿por? porque le quita vida no se llaman bien con el agua ah, bueno, pues que no caigan al agua, a mismo en cuentas uy a ver mmm, o si no, o si no, o si no, o si espérate es para que no haya laja sí, el trajón si si snowwales si ya está ya está, ya está todo lo que hace no para que cuando encuentre a un amigo o enemigo te haga las bolas de nieve vale pues ahora vi ¿Has visto? una araña recibiendo un daño razón seleccionan ya está y no se o exactamente se es que se se y son al vida me acaba de dar una cuerda se ha cargado una araña aquí voy a una araña aquí esperándome qué tía tienen vida social ¿saltan? eh... saltan las bellas no no, no las saltan vale entonces el juego no vale ahora que no sabéis dónde lo voy a poner ¿vas a vino ya? ¡ahí! me ha dicho en mi casa voy a dejar mi segundo piso para otra casa que me haga al lado justo la conectaré con un pasillito ahí es un segundo piso que me haga justo aquí aquí habrá otra casa necesitas más bellas bueno, poquitas a ver, pongo pica hasta el burlato a ver, quiero mi yacha ¿qué? no, 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 soy feo ¿cuáles? ¿cuáles? nada, dejo cosas de... bueno, creo que tenemos que cortar ya, ¿no? ¿cuánto llevamos grabando? ¿35 minutos? es especial, tío bueno, pues tenemos que... ¿es especial con Genaro? es especial con... pero igualmente no va a tardar mucho luego tenemos que ir abajo del hambre y así mucho Minecraft en un día así mucho, mucho, mucho sí, mucha madera maverica bello, si no, ¿qué tal amigo? un vaso... pues tengo tres calabazas, lo sabes, ¿no? todavía me quedan otras dos calabazas me voy a hacer luego aquí una valla y de modo franco, ese es modo franco, tío el de arriba es el modo franco, sí, como tú dices no, tranquilo has pasado de cuatro a ocho sí, porque había otros por ahí bueno, vamos a hacer las vallas vas a hacer parkour hasta llegar a la valla mira, me he cerrado, sería ¿se has hecho en una puerta de valla? sí, bueno si no, da igual, no quiero una puerta de valla arriba va, que yo quiero una puerta de valla ahí arriba, tío hay una duda que tengo, ¿se le puede poner mi etiqueta a los golems de nieve? te voy a ir en cuanto tengo una etiqueta es porque si no yo llamo a un golems de nieve, pues... frigo, frigo, lo llamo frigorífico guapiño guapiño, guapiño, guapiño te voy a llamar guapiño vale, ya tengo un campero ahí oh, bueno guapiño y si lo meto bajo, en bajo tierra vamos a divertirnos un rato uy, si no tengo nieve suficiente, espérate no tengo nive suficiente más lo bueno que hacen los golems de nieve ¿qué? es que genera nieve por donde pisan lo sé por lo cual, por lo cual lo que puedes hacer pero no me gusta la nieve a mí sí, es muy bonita a mí me gusta la nieve la odio no te deja cultivar, no te deja poner puertas pero el color es bonito es blanco, tío no soy muy fan de blanco venga, tengo tres no plantaría grandes calabazas no ¿qué? voy vale vamos chavala, vamos ya voy bueno, eso que habéis oído por ahí es mi padre fastidiándome de la grabación, como siempre eso no hace otra cosa y... oh brevas pechera digo, más importante la pechera bueno, no me faltan los pantalones bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy ya lo... uy, un segundito no, no tengo palos bueno, no me voy a hacer otro pillo después bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy ya nos veremos en el próximo capítulo de esta nueva serie espero que me salga mejor que la anterior voy a poner aquí una roca, no quiero que me suba nadie espero que no haya creepers suicidas eso adiós, amigos ¡hasta luego!